Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Tengo una raja en la palma y la rodilla ni se me ve Ya me se me ve la tibia, la pantorrilla y el perro de Hay que ver, hay que ver, las cosas que se ven Yo no salgo de la duda, no he visto que se me rega que una gitaran Y acorde replicando las campanas, no puede ser, es todo así La locura del mundo me hace vivir Bueno, champagona, era el canto de monedas Dame que me compro mi pantalón Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacilón Yo voy buscando por la plaza pa' comprar mi pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacío Tengo una raja en la espalda y la rodilla ni se me ve También se me ve la tibia, la pantorrilla y el perebé Hay que ver, hay que ver, la casa que está dentro No salgo de la duda, no he visto que estaba la vacuna Y tala la torre no es picada la campana No puede ser, esto es así La locura del mundo me hace vivir Nuevamente con la bajera, cambio de manera Déjame que me cumpla un pantalón Voy buscando por la plaza para comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacío Yo voy buscando por la plaza para comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacío Voy buscando por la plaza para comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacío Yo voy buscando por la plaza para comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho, que me quede vacío Voy jugando por la plaza para comprar mi pantalón Que me quede bien el pecho, que me quede vacío